Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Bendeciré al Señor, sin cesar en su alabanza. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él.